Muchas gracias por estar en sintonía de Onda Uned y esta es una transmisión más que le llevamos desde nuestro estudio, esta vez conversando sobre un tema de cultura popular y es que en este momento está llenando de ilusiones, de expectativa, también de discusiones. Esta película, el Joker, que ha salido a la luz pública en las últimas semanas y que ha generado toda una conmoción. Y no queremos dejar pasar esta oportunidad de discutir temas también importantes sobre las implicaciones, tanto desde la visión, digamos, propia de los cómics y de esta cultura de cómics que es tan importante, pero también de las implicaciones del contenido de esta película en la realidad social mundial y también de nuestro país. Y para eso, pues, contamos con la participación de tres distinguidas personas que nos acompañan aquí en los estudios de Onda Uned. Tenemos al doctor Roberto Ayala Saavedra de la Universidad de Costa Rica, que nos acompaña en nuestros estudios. Tenemos también a don José Alberto Navarro Gómez, coordinador de Onda Uned, pero también un súper fan de todo esto, tema de Batman, el Joker y los cómics. Y también tenemos el gusto de tener con nosotros a Verónica Fernández Quesada, que es de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y que pues nos acompaña también en este foro. Y vamos a estar hablando precisamente sobre este personaje, el Joker, y la razón detrás de la locura. ¿Qué hay detrás? ¿Qué tan posible es que una persona tenga, pues, estas condiciones en la vida real? ¿Qué lleva a una persona a actuar de esa manera? En fin, aprendiendo muchísimo. Y para comenzar, queremos aprovechar el expertise como fan, como súper fan. Además, advertimos que todas estas figuras que tenemos acá en nuestro estudio, las trajo nuestro compañero José Alberto Navarro. Así que comenzamos conversando con él, que nos cuente un poco de la historia del Joker como tal, como personaje, y su importancia para el mundo como personaje también. Adelante, José. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Les agradecemos la sintonía. Gracias por estar ahí. Evidentemente, sí, soy una persona que le gusta mucho el tema de los cómics, pero no me considero a mí mismo como un experto. Eso sí, quiero dejarlo tal vez un poco claro. Hay muchas personas que conozco que son más conocedoras de lo que yo puedo ser, aunque pues tengo, ¿verdad?, esa afición y pues tengo algún conocimiento. Pero sí, les puedo contar que Batman inicia en el año 39, por ahí, como un personaje secundario en algunos cómics. Y un año después, cuando sale Batman 1, en 1940, ahí aparece el Joker ya como personaje. Y es un personaje que fue creado por Bob Kane, por Bill Finger, y también inspirado un poco en un personaje de una película que se llama El hombre que ríe, de 1928, que es interpretada por Conrad Bate. Este personaje sirvió como inspiración para el diseño físico del personaje. A lo largo de la historia de los cómics ha habido muchas historias de los inicios del Joker. Alguna de ellas, la más conocida, es la de este cómic que tenemos acá, que se llama Batman de Killing Joke. No sé si tenemos alguna toma ahí. No se ve este cómic. Killing Joke fue tal vez, es el inicio más conocido, que es un aspirante a comediante que cae en un recipiente de ácidos que le desfigura la cara y lo convierte en lo que es, ¿verdad? El Joker. Hay otros orígenes, como el que nos cuenta Tim Burton en la película de 1989. Hay otros orígenes que son más dudosos. O algunos, inclusive, que no se sabe cuál es su origen, como el origen que plantean las películas de Christopher Nolan o algunos cómics. Y también hay un cómic muy reciente que se llama In Game, donde se presenta un Joker que, o más bien, la teoría es que existen tres Jokers. El cómic lo que dice es que ha existido tres Jokers. Entonces, esos son algunos de los inicios. Para hablar de esta película que está en los cines actualmente, tenemos algunos datos. La película es de este año, 2019, dirigida por Todd Phillips, que es interesante porque él se ha dedicado solo a hacer películas de comedia. Películas como The Hangover. La trilogía The Hangover son de él, así como otras películas todas de humor. Esta es la primera película en la que él cambia a un tono un poco más oscuro, más serio. El guión es escrito por Todd Phillips y Scott Silver y tiene la participación de Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Sassy Beats, Bill Camp, Francis Conroy, entre otros. Se estrenó el 31 de agosto de este año en la edición número 76 del Festival de Cine de Venecia, donde tuvo una ovación de ocho minutos y le sirvió también, o obtuvo, el León de Oro en este festival. La música es de Hildur Gudnadottir, que es una chelista islandesa, y las locaciones de esta película ocurren entre Nueva York y Nueva Jersey. Es evidente, yo creo que en la película no tratan de maquillar, que es la ciudad de Nueva York. Es como una analogía muy cercana a lo que es la ciudad de Nueva York, con sus problemas, con una ciudad decadente, infestada por ratas, también por manifestaciones que en la vida real existieron, como esa huelga en los años 80, específicamente en el año 81, que es donde ocurren inclusive los hechos, hubo una huelga de basura. También un año antes había habido una huelga del servicio público de transportes. Entonces, la película no se preocupa como por maquillar, que están hablando de Nueva York. Para mí, y cierro esta primera parte de mi participación, diciendo que para mí esta película es extraordinaria, es una gran película, pero para mí esta película se pudo haber llamado Pimpón el payaso, que también hubiera funcionado. Es decir, me parece que es una película que no apela o tal vez inclusive trata de desligarse totalmente del mundo de los cómics. Pero bueno, a pesar de eso, es una película que tiene una gran calidad, que desde mi punto de vista merece los premios que tiene y los que va a obtener, estoy seguro. Pero desde el punto de vista de alguien que le gustan los cómics, estoy tal vez pensando que no es una película que beba suficiente de los cómics. Trata más bien de alejarse lo más posible. Pero, como les digo, podría llamarse de otra forma que esa película funciona. Creo que el hecho de usar el tema del Joker es un poco como, en cierta forma, para atraer publicidad, me parece. Pero podríamos hablar un poco más adelante, quisiera más adelante tal vez hacer un análisis desde el punto de vista de lo que nos comunica la película. Muchas gracias, José, por tu primera intervención. Y, bueno, queremos pasar a ver otro punto de vista, desde el punto de vista de la psicología del personaje. Aquí empezamos a advertir que si usted no ha visto la película, empiezan a ver ya descripciones que podrían calificarse como spoilers. Así que si no ha visto la película y no quiere saber, sálgase de la transmisión en este momento. Entonces, bueno, pasamos entonces con Verónica Fernández Quesada. Ella, pues, trabaja en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Cátedra de Psicología, ¿verdad? Cátedra de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Contanos cuál es la, digamos, ese trasfondo psicológico que lleva a una persona que claramente tiene un trastorno mental que nos podrías explicar y cómo ese trastorno deviene en la construcción de un personaje como este y qué tan plausible es que esto ocurra en la vida real. Yo quisiera empezar diciendo que esta película en particular nos deja ver dos personajes en sí. El primero es Arthur Plec, que es una persona, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros, que tiene una vida, bueno, tiene un trabajo, vive con su mamá, tiene ciertas condiciones socioeconómicas. Y el otro personaje es el Joker, ¿verdad?, que es en el que él se va a convertir. Principalmente es importante contextualizar la historia de vida de Arthur. Él es un niño adoptado. La película al principio, ¿verdad?, hace como ver que la relación que él tiene con su mamá es una relación normal, es amena, él la cuida a ella, son personas enfermas los dos. Y es importante mencionar que Arthur lo que tiene es, ¿verdad?, un problema neurológico. En la vida real, este problema, perdón, este problema que causa la risa, que no puede contener a Arthur, se llama el síndrome pseudovulvar o incontinencia afectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, este síndrome provoca que una persona tenga respuestas inadecuadas ante situaciones determinadas. Por ejemplo, las personas con esta incontinencia emocional tienden a reírse en exceso, aunque están presenciando tal vez una escena de tristeza o están en un funeral, ¿verdad? Entonces, es complicado para ellos manejar sus emociones. Al igual que la risa puede darse también el llanto, no necesariamente siempre la risa. Pues ya hablando, ¿verdad?, más propiamente de Arthur, él empieza a tener como una degeneración en su personalidad debido a que tiene muchas situaciones adversas. Primeramente, a pesar de que en la película les deja ver que él dice que le gusta su trabajo de payaso, pues a veces parece que no porque cuando él está maquillándose, ¿verdad?, está como con una tristeza melancólica que observa en el espejo, se le salen las lágrimas. Puede que eso sea producto también, pues, de toda su condición de vida. Él claramente es una persona deprimida, aparte de su trastorno, ¿verdad? Ya de por sí, la condición de vida no le permite sentirse bien emocionalmente. Él lucha contra la enfermedad suya y la de su mamá. Entonces, bueno, esas condiciones hacen que su condición de vida sea adversa. Y además, pues, a lo largo de la película se deja ver que él sufre de agresiones por parte de, bueno, de unos individuos en la calle. Es también producto del bullying, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, de otros compañeros de trabajo, inclusive de personas que él espera una respuesta un poquito más amigable, que es como cuando él busca hablar con Thomas Wayne, que él cree que es su papá. Entonces, él espera una respuesta afectiva porque es una persona que para él es significativa y él recibe una respuesta negativa, ¿verdad?, recibe golpes y eso hace que el personaje cada vez tenga, ¿verdad?, como un poco más de resentimiento, un poco más de ira, un poco más de enoja contra todo lo que está viviendo. Además, bueno, debido a su condición, él recibe ayuda social. Él, ¿verdad?, tiene como citas con una trabajadora social y a pesar de que él siente que no tiene como un buen tratamiento, él sigue yendo a sus citas hasta que interrumpen, ¿verdad?, el programa y le quitan los fondos. Otro detonante para que él sienta, ¿verdad?, que están pisoteando todo su ser, todo su entorno y, como decimos popularmente, es como echarle leño al fuego, ¿verdad?, porque ya de por sí tenía muchas condiciones adversas y una más. Él, pues, es una persona medicada y ya con tener que parar esta terapia, ¿verdad?, no solamente la terapia de poder conversar con alguien, sino también la terapia farmacológica y eso en una persona con un trastorno psicológico, psiquiátrico, ¿verdad?, es algo bastante peligroso. ¿Por qué? Porque las personas, bueno, primero porque a nivel biológico y fisiológico ya el cuerpo está acostumbrado a recibir, por decirlo así, cierto químico o cierto neurotransmisor que les ayuda a tener un funcionamiento bueno, normal, ¿verdad? Nosotros en psicología tratamos de no hablar de normalidad porque es un término muy subjetivo, pero por lo menos les permite tener un funcionamiento aceptable socialmente y sin embargo, cuando le quitan el medicamento y pues es cuando empiezan, ¿verdad?, o moverse las señas de que su deterioro emocional va en aumento. Cuando ya nosotros hablamos propiamente del personaje del Joker como un personaje antisocial, por decirlo así, porque es una persona que asesina, que comete delitos, generalmente, bueno, como comentaba el compañero José, han habido diferentes Joker y en otras producciones se ha caracterizado este personaje porque desde el principio ha tenido la psicopatía flor de piel y ha empezado, digamos, a cometer sus crímenes y hacer, ¿verdad?, como todo el proceso para molestar a Batman, que es su némesis, ¿verdad? Pero en el caso de propiamente la película que estamos analizando, la reacción o las conductas que nosotros podríamos llamar sociopáticas que tiene Arthur, que lo convierten en el Joker, es lo que más ha alarmado a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque no es justificar sus conductas, pero se pueden entender desde el punto de vista psicológico. Él, además de, ¿verdad?, la lavabilidad afectiva que tiene, empieza a tener producto de la falta de medicamentos, ya episodios psicóticos. Él tiene pérdida del contacto con la realidad. La psicosis básicamente es eso, perder el contacto con la realidad. Él empieza a tener alucinaciones visuales, auditivas, y ya, bueno, en análisis más profundos, a veces dicen que no se sabe si realmente Arthur se convirtió en el Joker y cometió sus delitos o si realmente todo fue una alucinación. ¿Verdad? Hay ciertas teorías que con base en la película se manejan de eso, pero en el caso que nos interesa del análisis psicológico que le estamos haciendo al personaje, no solamente las situaciones que él vivió como adulto, también tenemos que remontarnos a las situaciones que se mencionan en la película que él vivió de niño. Él fue un niño agredido, abusado, que estuvo al cuidado de una persona que también estaba mentalmente enferma, aparentemente la señora, la mamá de Arthur, también tuvo problemas mentales, alucinaciones y ciertas cosas, ¿verdad? que hizo que el cuido de su hijo no fuera el óptimo. Entonces, ¿cómo marca esto un ser humano? Lo marca muchísimo. Los primeros cinco años de vida de un infante son muy determinantes, muchas veces las personas creemos que no, porque los niños realmente tal vez no se acuerdan de los eventos que suceden y nosotros no tenemos, digamos, una memoria de eso, digamos, una memoria consciente de esos episodios, pero el inconsciente es muy grande, es como por decir la nube y guarda y almacena muchos recuerdos, muchas cosas y hay muchas traumas que es con un solo olor, que con una sola visión de alguna foto o algo, puede remover psicológicamente muchas cosas en un ser humano, en cualquier individuo. Entonces, nosotros en psicología hablamos de que cada persona afronta las circunstancias con las herramientas emocionales que va consiguiendo en su formación. La resiliencia es verdad, la capacidad que tiene el ser humano para salir de las adversidades y continuar, digamos, con un estilo de vida aceptable. En el caso de Arthur, a pesar de que él en cierto momento no tenía memoria de sus agresiones, de sus abusos, ¿verdad? Cuando ya él se da cuenta que sí, que su realidad fue esa, es como un detonante más porque él mismo lo menciona, que no ha sido feliz ni un día, ni un solo día de su vida. Entonces, se sumaron las circunstancias de su niñez y las circunstancias de adulto para que él resultara en este personaje tan llamativo. Entre todos los análisis que yo estuve leyendo desde que salió la película, hay un filósofo que decía que nosotros vivimos en una sociedad que está hecha para construir o para desarrollar Arthur Flex o Jokers en Mata. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad patologizante, es una sociedad donde la agresividad siempre está a flor de piel, las personas ya no tienen empatía por las demás personas. Generalmente, esta película lo que más ha movido a nivel social es que deja ver cómo las personas se hacen de la vista gorda cuando una persona tiene un trastorno mental y en la película se menciona, se espera que la persona actúe como si no tuviera un trastorno mental o alguna condición médica, no solamente hablemos de trastornos mentales porque como yo mencionaba, primeramente lo de Arthur es neurológico y es algo que ni siquiera él tiene la conciencia de que no lo puede contener pero su organismo no le permite manejarlo de otra manera, entonces ya eso le va a ir desarrollando otro tipo de problemas pero si es importante ver que cualquier persona estando en las circunstancias tan adversas que ha estado Arthur puede desarrollar este tipo de conductas ¿verdad? que al final yo creo que eso es lo más alarmante y lo que la sociedad ¿verdad? como que fue lo que hizo que la sociedad se preocupara y por eso catalogaron la película ¿verdad? como para mayores de edad y que los adolescentes no pudieran ir al cine a observar la película porque hay escenas como de mucha violencia es muy gráfica pero yo creo que sobre todo esta censura que se hizo para los adolescentes es porque es muy dificultoso digamos para los padres de familia tal vez explicarles a los muchachos como una persona que se supone que era normal ¿verdad? como estábamos diciendo se va transformando en una persona que no tiene conciencia social que ya no tiene ese sentimiento de culpa que más bien siente agrado cuando ve el sufrimiento ¿verdad? él al final de la película hace como bueno es una escena muy característica porque él se siente realizado él se siente escuchado él ya se siente parte de algo durante toda la película él menciona que él ha sido como invisible ante la sociedad ante todas las personas que se suponían que tenían que ayudarlo y realmente al final cuando él se da cuenta de la capacidad que tiene para mover masas a través de sus acciones ¿verdad? pues eso a nivel de ego lo hace sentir muy bien ¿por qué? porque finalmente puede presentarse tal vez como siempre quiso ser y sin embargo lastimosamente no es de la manera más positiva entonces yo creo que el mensaje más importante perdón es eso saber que cuando un ser humano se encuentra en situaciones negativas donde no tiene la capacidad de poder salir adelante emocionalmente porque cada etapa de su vida va siendo como peor que otra es muy posible que esta persona ¿verdad? desarrolle cierto malestar emocional físico y mental y termine enferma de su entorno y con ganas inclusive ¿verdad? de tomar cierta venganza o cierto control porque es muy complicado ¿verdad? como dicen popularmente recibir palo toda la vida y quedarse queditito y no querer hacer nada ¿verdad? el instinto de sobrevivencia al ser humano es rebelde el ser humano siempre quieres poder liberarse ¿verdad? de lo que no le gusta de lo que le está haciendo sentir mal entonces por eso el llamado con esta película ¿verdad? a tener un poquito más de empatía con las personas que están pasando por situaciones difíciles y también el llamado a los padres de familia y a recordar que todos los seres humanos nos formamos desde que nacemos estamos en proceso de formación y que cada una de las etapas de nuestra vida es completamente determinante entonces no solamente pensar que porque un niño no se va a acordar de lo que pasó cuando estaba pequeño no importa las condiciones que tenga es encontrar la forma de darle a cada ser humano el ambiente más óptimo para que pueda desarrollarse como ser humano y de ahí ¿verdad? que se esperen que haya mejores condiciones sociales en general porque si nosotros lo vemos a nivel micro ¿verdad? vemos un ser humano que está dañándose pero si lo vemos a nivel macro ¿cuántos Arthur Flex hay a nivel del mundo? ¿verdad? entonces por eso es que la sociedad está como está digamosle que el Joker es un síntoma de una enfermedad muy grande que tenemos a nivel mundial y es importante tener claro eso y poder hacer algo al respecto gracias Verónica y gracias a las ya 41 personas que están conectadas a esta transmisión de Onda UNED tenemos muchísima interacción y ya vamos a pasar a la a la ronda de preguntas porque ya hay como tres preguntas no hemos ni dicho que pueden preguntar y ya hay tres preguntas y ya vamos a pasar con las preguntas sin duda también queríamos agradecer el rol importantísimo de Marisol Cortés Rojas que pues es la mamá de este foro que fue la que llegó con la idea hace un par de semanas y nos dijo hagamos algo sobre esta película y pues le agradecemos muchísimo la idea y toda la logística y la producción para que podamos estar acá y pues tenemos una tercera voz desde pues un área que es importantísima acá que es la sociología tenemos a don Roberto Ayala Saavedra él es de la Universidad de Costa Rica y por qué la sociología es importante porque y de nuevo hacemos alerta spoiler verdad este porque dentro de la película este personaje es parte de todo un fenómeno sociológico que crea marchas que crea movimientos sociales y que crea un desastre en esta ciudad este y curiosamente no digo que haya causalidad entre un evento y otro sale la película y la realidad se ha comido a la película en Chile en Costa Rica en Ecuador en Cataluña en y es curioso ahora sale la película y de verdad que la la cantidad de protestas sociales ha eruptado desde entonces no no decimos que haya causalidad entre una y otra pero ha ocurrido este y bueno qué está pasando y qué qué nos cuenta esta película y qué qué podemos reflejar de esta película en la vida cotidiana y en el desarrollo de este pues nuestras sociedades así que don Roberto los micrófonos de Onda Unet son todos suyos muchas gracias por la invitación a Marisol por organizar y y a la universidad estatal a distancia por organizar eh eh a mí me parece que eh el hecho de que estemos acá comentando una película norteamericana salida de la de la fábrica de Hollywood eh no es no es no es usual que ocurra estamos acá porque la película un poco en parte por eh la estructura misma de la película lo que la película muestra pero también por el impacto que ha tenido eh a nivel internacional la manera como ha sido recepcionada recibida esperada la película eh las expectativas alrededor que han ido creciendo es interesante eh a partir de la introducción que hacía eh José eh como una película que se viene gestando hace ya algún tiempo y cuya idea en realidad viene de bastante atrás eh en su proceso de producción eh pasó de ser eh una película sobre un personaje emblemático de los cómics a transformarse en un fenómeno sociopsicológico eh que genera y que activa todo tipo de análisis ¿no? tanto desde la psicología como la sociología antropología política eh bueno hay una cantidad de comentarios análisis de muy distinto nivel eh y profundidad desde diversos enfoques pero eh en general digamos que la película ha suscitado un enorme interés y también eh eh ha provocado eh reticencias por ejemplo se dijo inicialmente que en Estados Unidos había cierta alarma de que se podían esperar eh distunios alrededor bueno eso no ha ocurrido exactamente pero lo cierto lo 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 más allá del extremismo etcétera etcétera y de un poco de terrorismo psicológico que se hace alrededor de la película para tratar de desincentivar eh por ejemplo cuando se habla del nivel de violencia que la película muestra y se la clasifica de acuerdo con para ciertas edades a mí me llama un poco la atención porque muchas películas norteamericanas eh que no tienen esta restricción de de edad sin embargo muestran bastante más violencia si me explico podría citar una lista de 10 películas de los últimos 2-3 años con es decir la tasa de mortalidad por película es mucho más alta en otras en realidad en esta película hay muy pocas escenas de digamos de violencia asesina en este momento recuerdo 2-3-3 la escena del metro el asesinato del candidato Wayne y el asesinato del presentador de televisión y la mamá y la mamá bueno y también el personaje del otro payaso que él claro que si hay violencia en la película pero digamos que no es un nivel inusual de violencia en las películas de superhéroes y en general las películas los dramas criminales etcétera incluso en la televisión o en Netflix por ejemplo que está a un clic de cualquier niño o cualquier adolescente en el ámbito doméstico a mí me parece que será más el miedo al conflicto social claro me parece que va un poco por allí tanto la situación que muestra la película la acogida social que tiene el surgimiento de Joker de Guasón como los temores evidenciados por organismos de seguridad y la misma reacción un poco el morbo que se desarrolló alrededor de la película de ver este asunto de para decirlo ya directamente la relación que tiene el contexto social en que estamos viviendo y que mencionabas en la introducción en la apertura que relación tiene el contexto social en que estamos viviendo con una figura como la del Joker la gente tiene muy presente el Joker de Heath Ledger que tuvo mucho éxito que se yo me refiero a los más jóvenes pero aquellos con algunos años más como yo mismo por ejemplo que soy de una generación que puedo decir no sé si alardear de eso o más bien lamentarlo pero yo soy yo fui un niño que vio la serie la divertidamente ridícula serie de finales de los años 60 yo la veía y además soy uno de esos niños que a final de los años 60 y comienzo de los 70 coleccionaba los cómics de Batman entre otros Iron Man etcétera etcétera si ahí está la imagen de lo que yo llamaría la ridículamente divertida pero era tremendamente divertida ridícula pero era tremendamente divertida entonces digamos que hay muchas motivaciones había muchas motivaciones para entender el apelo el atractivo de la película que reitero comienza obviamente la primera población meta son los fans de las películas de cómics uno después un círculo de radio menor los que son particularmente fans del mundo DC Comics que excluye a los del otro bando los de los de Marvel y así se va pero una vez que la película comienza a ser vista desata el interés por parte de un público mucho más amplio incluso que le llama la atención esta relación entre desequilibrios sociales y perturbaciones mentales mediada por una serie de factores culturales políticos institucionales de subjetividad etcétera etcétera e incluso la película ha llegado a transformarse en en un objeto de gran interés para medios académicos intelectuales entonces es curioso cuando uno va al cine una cuestión sociológicamente interesante es observar la distinta fauna que se reúne que expresa los distintos intereses y llamados reclamos que tiene la película y los distintos niveles de convocatoria a sectores que normalmente no se juntan en un cine normalmente no se juntan en un cine es decir es como ver en una misma película gente que puede ir a ver una película de cómics común y corriente con gente que solo va al cine a ver Bergman que se yo primero el primer punto es la atracción que plantea la película el segundo es que desde un punto de vista sociológico la película resulta interesante la la trama el argumento la historia de la película resulta interesante porque muestra la historia de Arthur Fleck Arthur Fleck es un individuo del común un tipo de a pie con algunos problemas por ejemplo el nivel de identificación que se muestra en la película entre Fleck Jack Joker y la acogida social que tiene dentro y fuera de la película la mayor parte de las personas en los distintos países intuye intuye percibe o incluso llega a comprender que Arthur Fleck es uno más de los tantos perdedores del capitalismo neoliberal para decirlo de manera rápida y lo digo de manera rápida porque la realidad es que una cosa interesante a nivel del análisis cinematográfico más en términos de análisis de crítica de cine es una película que no se puede decir que sea sutil es una película que es un porrazo en la cara es bastante ruda y bastante directa bastante no es una película que destaque por elaboración sutil mediada de los problemas no, no, no te los tira a la cara claramente es más los verbaliza la compañera la compañera Verónica decía en un momento en que Arthur dice que en realidad él no ha habido un solo instante en su vida en toda su vida en que haya sido feliz y en otro un poquito antes un poquito después para mí emite la frase que a mí por lo menos me sirvió para estructurar toda la reflexión es cuando dice hasta hace poco pensaba que mi vida había sido una tragedia acabo de comprender que no ha sido más que una perdón que una tragedia acabo de comprender que no ha sido más que una comedia y hay una diferencia entre tragedia y comedia porque la tragedia no tiene afuera la tragedia se cumple fatalmente y ante un destino fatal es muy poco lo que hay que hacer y la mayoría no hace nada salvo los héroes tipo Aquiles que se levantan contra el destino sabiendo que no van a poder cambiar el destino pero se enfrentan a él porque esta otra gran película subestimada cinematográficamente Troya en el momento en que Aquiles consulta a la madre que es una pitoniza para ver si debe o no participar en la guerra y la madre que es una pitoniza le dice si no vas a la guerra morirás rodeado del afecto de tus nietos dice pero si vas vivirás para siempre y Aquiles escoge el camino del héroe sabe que no va a sobrevivir a la guerra pero apuesta a la inmortalidad y eso es lo que hace un héroe pero la mayor parte no habría asistido la mayor parte se habría quedado quedito en su casa y habría apostado una vida larga insulsa sosa pero una vida larga ¿no? bueno Artur es uno más de esos tantos perdedores yo he leído igual que Verónica y supongo que José una cantidad de análisis y hay una especie de batalla entre sociólogos y psicólogos psicólogas ¿no? hay una especie de ver quién jala ¿no? este y entre medio los psicoanalistas ¿no? y además la subtribu lacaniana ¿no? que son muy buenos haciendo escribiendo literatura sofisticada pero uno siempre queda con la sensación de bueno aquello como se operacionaliza en la terapia y en la praxis social ¿verdad? pero en todo caso son muy sofisticados algunos análisis son muy sofisticados ¿no? algunos no muchos son bastante o muy sofisticados y hay un debate interesante con este asunto de Fleck es uno más de los tantos perdedores del capitalismo neoliberal y cuando hablamos de perdedores del capitalismo neoliberal esta situación que hay que poner el hombre porque se dice Artur es víctima de la sociedad de una sociedad se ha dicho psicótica por ejemplo ¿no? que la mayoría reprime pero que se exterioriza en algunos ¿no? pero esa sociedad tiene nombre y apellido es una sociedad capitalista con enfoque neoliberal ¿no? un capitalismo neoliberal que ha producido los resultados los efectos sociales que estamos viendo en este momento que ya se mencionaron pero que bastaría retroceder un poco los últimos 300 años y encontraríamos bueno N casos ¿no? y que un poco más cerca de nosotros pero no tan actual por ejemplo produjo a Trump produjo el Brexit produjo los chalecos amarillos en Francia produjo el ascenso de la señora Le Pen ha producido una proliferación de partidos ultraderechistas de Salvini hasta Vox hasta Bolsonaro digamos partidos filofascistas por toda Europa desde España el último caso hasta Suecia pasando por Alemania el mismo Putin es una expresión parcial y a su manera en las condiciones rusas de eso ese ultranacionalismo etc. hay mucho resentimiento frustración mucho sentirse traicionado mucho sentirse abandonado ignorado mucho mucho malestar con la globalización capitalista etc. etc. este es el caldo de cultivo el contexto social que puede producir individuos como que produce individuos como Arthur Fleck Arthur Fleck es un tipo dañado desde la cuna yo diría que Arthur Fleck ha crecido en un medio social institucional y familiar tan cruel tan difícil como el de millones y millones en el mundo millones no decenas centenas de millones en el mundo pero la mayor parte de estos individuos y personas tramita su malestar su resentimiento su frustración sin romper los marcos de la convivencia social establecida hay un concepto en sociología bueno también en psicología social que es socialización los individuos son desde la más temprana edad casi que desde poco después de su nacimiento son integrados socialmente y son incorporados comunitariamente al marco cultural para hacerlos para integrarlos funcionalmente para hacerlos predecibles etcétera etcétera la realidad nuestra es que la mayor parte de las personas se incorpora se resigna se conforma y va llevando su vida a lo largo de las distintas fases de manera más o menos normalizada ¿no? han sido normalizados han sido funcionalmente integrados sin embargo las circunstancias de cada individuo como decía la compañera Verónica son diferentes las herramientas emocionales la estructura mental la fuerza mental la estructura emocional de las distintas personas puede variar varía efectivamente y puede haber circunstancias en que algunos de estos individuos acaben descarrilando lo que en sociología se denomina una conducta desviada no conformista etcétera etcétera a mí me parece para ir cerrando esta fase me parece que lo de la historia de la película hay que verla es muy interesante pero me parece que el desarrollo del guión la actuación de Phoenix es extraordinaria ¿no? extraordinaria pero el guión no se queda por detrás la manera como el guionista construye la historia y el director la compone es interesante porque Artur como ya se ha descrito viene como decía de un marco social familiar institucional muy disfuncional muy arrastra un dolor muy fuerte internamente un desgarro da muestras de una estructura de la personalidad fragmentada ¿no? esta forma de fragmentación alienada pero hasta ahí repito nada que no comparta Artur con miles millones decenas centenas de millones de personas en todo el mundo pero entonces irrumpen es decir uno podría decir hasta cierto punto que dentro de cada uno de nosotros o de una buena parte de nosotros hay un Artur Fleck o elementos de un Artur Fleck cada uno de nosotros puede reaccionar en una determinada circunstancia de la vida frente a las dificultades de una manera patológicamente violenta ¿no? fenoméricamente visto desde un punto de vista meramente exterior puede reaccionar en una violencia sin sentido como por ejemplo las violencias domésticas que hay las violencias entre amigos entre parejas la violencia a la que hemos estado a la que hemos hablado ya mucho y hemos estudiado etcétera etcétera ¿qué es lo que produce esta ruptura? este desequilibrio yo creo que hay una escena en la película la escena del metro donde que es una situación totalmente fortuita contingente ¿no? que pudo no haber ocurrido pero que coloca a Artur en una situación un tipo resentido un tipo resentido en una sociedad que es una usina de resentimiento una fábrica de resentimiento un tipo del montón resentido que se encuentra en una situación particular ¿no? y ahí viene el lado fortuito circunstancial que podría no haber sido Artur porta un arma está en un lugar donde podría no haber estado porta un arma que muy recientemente alguien le dio es agredido desde que uno desde que uno ve que se la dan uno dice uy eso no va a terminar bien entonces claro hay una circunstancia fortuita es una vez más agredido por la sociedad aunque sean tres yupis de Wall Street ¿no? pero la arrogancia la insensibilidad de estos tres yupis de Wall Street es una de las n fenomenizaciones de una sociedad cruel una sociedad despótica perversa ¿no? y bueno Artur se encuentra perdón el detonante perfecto es un detonante una situación y entonces Artur hace lo que cualquiera de nosotros haría si tuviera un arma portándola encima es atacado en una situación de una asimetría de muy grande porque son tres tipos jóvenes bien alimentados hay que notar un elemento en la película muy interesante Phoenix Joaquin Phoenix el actor perdió 23 kilos para hacer el papel y el objetivo es darle a Artur no a Joker a Artur ese aspecto de individuo atormentado física y espiritualmente atormentado y en esa situación Artur hace lo que cualquiera o lo que la mayoría se quiebra un elemento de incorporación el hábitus social se quiebra y hace lo que no debería hacer dispararle a los agresores y los mata entonces concluyo esta parte decía después de eso de haber matado a tres personas Artur entra en una crisis y queda en shock y no sabe cómo lidiar con la situación la repasa una y otra vez al día siguiente aparece en los diarios la figura de un payaso anónimo que acaba de matar a tres yupis en el Nueva York de los años 80 como ya decía José muy saturado de resentimiento social es decir saturado de pobres y pobres blancos en la ciudad más rica del mundo en el emblema del capitalismo occidental contemporáneo saturada de gente pobre y de gente blanca ojo que Artur es blanco es un blanco pobre en la capital del capitalismo de los años 80 y lo que ve Artur al día siguiente es que los diarios hablan de un payaso anónimo construyen una figura típica y después cuando sale a la calle comienza a ver a la gente usando la máscara entonces aquí vemos una situación extraordinaria para hacer una película es ver la transformación de Artur un tipo con una estructura de la personalidad aplastada fragmentada con un serio problema de autoestima que cree que su vida es una tragedia me explico de pronto comienza a descubrir un alter ego y experimentamos comenzamos a ver cómo Artur experimenta el surgimiento de su Mr. Hyde cómo comienza a ver él a sentir cómo Joker comienza a compoderarse de su cuerpo y en medio del shock por haber matado a tres personas tiene esta colisión de emociones donde por un lado siente la culpa por otro lado experimenta algo que nunca había experimentado en su vida por primera vez no se siente un pobre diablo indefenso por primera vez observó una fuerza interna y él entonces comienza a moverse de manera muy sensual el baile por ejemplo sensual rítmico acompasado medio amanerado pero que expresa que es una performance que le permite asistir extasiado a este surgimiento de su alter ego que él va a pedir que se le domine Joker y ahí don Roberto quisiera quisiera pasar porque ahí justamente es el rol de los medios de comunicación o sea ahí entra un medio de comunicación o varios medios de comunicación por un lado vemos digamos a este canal de televisión que se burla de él de su de su actuación digamos como comediante verdad o su fallida actuación como comediante se burla de él como al mismo tiempo le pasa este hecho con los yuppies de Nueva York y todo esto ocurre y entonces ahí los medios terminan de construir al personaje así que antes de hacer este paso queríamos pues saludar a las decenas de personas que nos están viendo han estado comentando mucho don David Soto Gómez y Aarón Bartal Romel Sirias Peña también tenemos a Jordi Castillo y vamos a ir poco a poco resolviendo sus dudas también digamos nos han estado acompañando don Abraham Guerrero Guelma Yorga Caro Campos Raimond Sirus Peña Pablo García y Aarón Bartal Jordi Castillo Tony Marín también a Johan Yesenia Vizcano Margot Picado Jessica Leitón David Pérez y Silvi Navarro en fin es una gran sintonía a la que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta transmisión y un comentario justamente sobre lo que hablaba José antes es Yorón Bartal nos dice en DC no se suelen usar nombres de ciudades grandes justo por evitar el resentimiento de los habitantes ya que suelen poner una cara cruda de la misma y bueno ahí nos nos asiente José pero contanos José este rol de los medios porque los medios son activamente y sin darse cuenta construyen la base de lo que luego se les se les vuelve encima verdad antes bueno saludar a Yorón él es una de las personas que está más autorizada para hablar de cómics es una persona que ha leído muchos cómics y que conoce así que un saludo a Yorón y gracias por el comentario este sí efectivamente el tema de los medios de comunicación en esta película es súper importante porque son los que dan eco a una serie de situaciones que suceden ahí y como ya lo mencionaba el doctor este en el en el el incidente del metro los medios dan cuenta de este payaso anónimo y lo presentan verdad en primera en la primera plana en la portada del periódico ellos empiezan a dar este fenómeno luego el papel de los medios cuando están entrevistando a Thomas Wayne por ejemplo donde ellos él él mismo Thomas Wayne que bueno para mí es presentado aquí como una persona cruel cuando en los cómics es presentado como una persona filántropo verdad este ahí tal vez yo lo resiento pero digamos como como muestran a a Thomas Wayne que es un aspirante alcalde además en esta película como una persona insensible que los llama payasos entonces estás poniendo a a hacer un enfrentamiento entre los ricos y los pobres porque el el rico el de clase acomodada este está llamando payasos a los ciudadanos que se están manifestando en contra de las situaciones que están pasando en en esta ciudad ¿verdad? en esta la película explicita el conflicto incluso lo lo pone un Thomas Wayne cínico exacto para facilitar la trama es correcto entonces este inclusive vemos como él también se afilia a los a los a los las personas estas de Wall Street que lo agreden él dice no los conocía pero eran eran buenas personas este trabajaban para inclusive eran como allegados no los conocía pero siento su dolor el dolor de su familia no sé como que se empatiza con eso entonces pero el punto es que él llama payasos a las personas que se manifiestan en contra de las cosas que están pasando y eso hace que se torne en un símbolo él es el que convierte el payaso en un símbolo entonces a partir de ahí empieza a crearse toda toda esta imagen del payaso y luego bueno como lo mencionaba Sebastián en el show de Murray que es también el show el que hace que menciona digamos el tema de los del movimiento de los payasos en Ciudad Gótica inclusive él pues en el desarrollo cuando ya el Joker está ahí en el set en el plato pues se da una discusión ahí ideológica entre Murray y el Joker donde se habla un poco ¿verdad? sobre todo lo que tiene que ver con el tema capitalista y la gente que se está manifestando a favor de de pues de sus derechos ¿verdad? y pues transmiten inclusive en vivo cuando él dice que él mató a las tres personas de Wall Street o sea estos medios no tienen escrúpulos digamos inclusive siguen haciendo un show a raíz de lo que está pasando en vivo digamos el personaje de Robert De Niro no no se limita digamos sino que empieza a crear como una especie de show ahí circo mediático hasta que se le sale absolutamente el control exacto hasta que se le sale de control y inclusive uno se pregunta cómo hasta dejan transmitir en el momento en que en que asesina al presentador ¿verdad? entonces vemos ahí hay otros temas más más como del lado de la comunicación que también quería mencionar es bueno el el trato que se le da en en la película lo que la película comunica un poco es esto esta ciudad como lo decía al principio que es decadente donde ya mencioné también el tema de la basura pero también hubo una manifestación en los años 70 de este la policía de Nueva York que inclusive repartían panfletos que decían Welcome to Fear City o Bienvenidos a la Ciudad del Miedo y esta estas cosas han sido tratadas en otras películas como en Taxi Driver de la cual esta película del Joker también bebe mucho es decir tiene muchos muchos homenajes a Taxi Driver y a Martin Scorsese en general y esto se ha tratado en otras películas también de DC como Watchmen o Sin City donde es una ciudad corrupta degenerada y donde hay los recortes sociales que mencionaba el profesor que también me llama mucho la atención esto de los recortes ¿verdad? en los temas de salud o sea en una sociedad como Estados Unidos donde la gente no tiene seguros o lo mismo que pasa en Chile también donde la gente tiene que asistir a la medicina privada que no es de acceso universal ¿verdad? ¿cómo afecta digamos lo que mencionaba también Verónica el tema de las personas que les cortan sus tratamientos ¿verdad? inclusive yo me preguntaría si él no es adicto a los medicamentos también pues sí hay una dependencia claramente hay una dependencia sí y bueno esta película no ha dejado este a gente al margen digamos hay muchas personas que se están manifestando acerca de esta película y me parece muy llamativo lo que dice Michael Moore el cineasta que que dice que el peligro el mayor peligro para la sociedad puede ser no ver esta película la historia que nos cuenta y los problemas que plantea son muy profundos y necesarios y lo que dice Michael Moore es que no hay que apartar la mirada de esos problemas que están ahí inclusive él hace la comparación que también el profesor en algún momento mencionó de Donald Trump ¿verdad? Michael Moore dice que o sea nuestro país está desesperado cuando hay un maniático que está en el poder que tiene acceso a los códigos nucleares entonces él dice o sea y nos dicen que deberíamos tener miedo a esta película o sea nos dicen que le debemos tener miedo a la película en vez de tenerle miedo a este a este mayor peligro ¿verdad? y partiendo de que tal vez los tres grandes conflictos que tiene la sociedad actual que resolver son justamente la posibilidad de una guerra nuclear que siempre está ahí la posibilidad de la destrucción total de los ecosistemas de nuestro planeta y de este el riesgo que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial puedan poner sobre la sociedad en su conjunto este pero sí justamente aquí hay uno de los de los tres temas que no estamos tratando y le tenemos más miedo a a a cómo se construye un conflicto social desde la distancia de las élites de un conflicto desde el total desdén de las sociedades a ciertos sectores no privilegiados y vemos cómo erupciones sociales de este tipo están ocurriendo o sea Chile creo que es el la analogía física de esta película ¿verdad? o sea lo que está pasando en Chile no dista mucho de lo que ocurre en la película y Chile es justamente un país que históricamente ha sido vinculado con el modelo de desarrollo digamos neoliberal y ha sido puesto como el gran ejemplo latinoamericano de desarrollo liberal y de cómo supuestamente esto genera progreso y otro montón de cosas ¿verdad? este sí sí hay algunas metáforas también que están presentes en la película ahora el profesor mencionó un poco pero quiero tal vez profundizar en esto y tal vez a manera de crítica hacia la película también cuando Arthur Fleck ya es poseído por ese alter ego que es el Joker lo hace de una manera con cierto amaneramiento con ciertas cualidades más este sí pero digamos a mí me llama la atención este amaneramiento que desde mi punto de vista yo creo que puede ser un poco ofensivo también digamos para las comunidades LGTBI el hecho de que el personaje es una persona muy retraída muy tímida pero en el momento en que se convierte en este villano adquiere conductas de amaneramiento ¿verdad? eso a mí personalmente me genera cierta cierto resquemor tal vez no sé o cierto cierta incomodidad hay otra metáfora que a mí me parece muy esta sí me parece muy muy buena es algo en alguna medida en qué sentido en el momento en que él siente que se libera exterioriza una dimensión de su sexualidad o de su sentir interno que normalmente está reprimido por las convenciones sociales es un momento de liberación personal y entonces afloro una serie de cosas que él no sabía que tenía dentro y tenemos una estructura digamos en términos eróticos homoeróticos reprimida por las condiciones sociales culturales del patriarcado etc pero está dentro de nosotros la heteronormatividad es un factor represivo de las distintas posibilidades del erotismo humano pero eso nos llevaría por un tema por un camino mucho más amplio sí es una forma de verlo a mí el asunto tal vez lo que me choca es que sea digamos este personaje que se convierte en lo que en la vida real llamaríamos un monstruo digamos pero bueno tiene estas características ¿verdad? ahora también vale la pena preguntarse por qué digamos como espectadores empatizamos con alguien que en la vida real consideraríamos una persona monstruosa ¿verdad? yo sí justamente quería ya iba a ese punto con ver o tal vez si nos puedes comentar esa visión porque es parte de lo más interesante de la película yo apuntaría a decir que al final bueno el Joker es el resultado de la desdicha de Arthur Fleck por decirlo así pero yo creo que la empatía va más hacia Arthur que hacia el Joker ¿verdad? posteriormente y cuando ya él empieza a mover más así todo y pues hay una identificación de esa sed de poder que tenemos todos los seres humanos y esa el instinto de aceptación nosotros siempre queremos ser aceptados desde que nacemos hasta que morimos ¿verdad? hay esa necesidad de aceptación y pues probablemente ¿verdad? también el personaje de Joker es eso lo que mueven las personas pero esa empatía yo creo que es principalmente por tanta desdicha que ha tenido Arthur Fleck a lo largo de su vida porque bueno nosotros lo vimos como un adulto desdichado y cuando ya después le dicen a uno que además fue un niño desdichado ¿verdad? entonces es como un poquillo más conmovedor y es por eso creo yo que llega a empatizar las personas con este personaje a mí la expresión monstruo hay muchos debates sobre la película y no hay necesidad de pretender que vamos a estar de acuerdo en todo pero por ejemplo la fórmula monstruos que Joker es un personaje monstruoso en realidad habría que ver preguntarse por qué un personaje digamos disfuncional genera tanta fascinación en la película acogida social la gente lo percibe como un vengador anónimo ¿no? y fuera de la película la gente establece cierto vínculo no solo con Arthur con Arthur es compasión pero con Joker es fascinación porque en realidad para muchas personas Joker hace lo que muchos quisiéramos hacer y no nos atrevemos porque hemos interiorizado una estructura del orden social por el temor a las consecuencias ¿no? por ejemplo en estos días en 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 la expresión de malestar social en Costa Rica las movilizaciones sociales los universitarios el año pasado un sector mucho más amplio ¿no? y con lo de Chile que se ha mencionado ya varias veces por ejemplo mucha gente mira y también los chalecos amarillos que en un principio fueron muy violentos comillas ¿no? mucha gente mira con admiración esta capacidad para romper con las convenciones sociales y hacer y decir lo que realmente estamos pensando por ejemplo he visto en redes como se ha comentado el hecho de que en Chile se le prendió fuego a el local del periódico El Mercurio en Valparaíso que es algo así como el equivalente de la Nación bueno Soto Boche mucha gente dice bueno no no sé si debiera pasar algo también algo similar por acá ¿me explico? hay mucho resentimiento con los medios de comunicación ¿no? cuando se habla de libertad de prensa ayer la Nación hoy ¿cuándo fue la marcha universitaria? el martes ayer antes de ayer bueno ayer la Nación no tenía práctica ninguna imagen de la marcha de los universitarios solo tenía una imagen de la reunión en casa presidencial ¿no? y donde había muy poca gente entonces ese tipo de sesgo informativo hace con que la gente perciba los medios de comunicación como lo que son controlados por los más poderosos si de hecho en la conferencia de prensa no estaba ni la Nación ni Teletica los únicos que estuvieron presentes porque estuvimos ahí estuvo Repretel estuvo La Extra estuvo CRO y El Observador y medios universitarios básicamente y hay Colombia pero de ahí salió un montón de discurso incluso cuando presentan la noticia en Canal 7 Ignacio Santos la presenta él sin una sola imagen de respaldo sin ninguna voz de ninguna persona universitaria contando desde su punto de vista qué es lo que pasó y aquí lo vemos con el medio también en la película o sea cuenta los hechos de lo que ocurrió en el metro desde una visión totalmente desde el poder mediático desde las figuras políticas en este caso el rol que se le da digamos a Thomas Wayne dentro de la película y eso genera malestar tal vez veros desde la parte psicológica como un como estos hechos pueden desatar en cada persona malestar que al final se convierte en un malestar colectivo que al final se desata en hechos como los de la película o los de Chile o los de Cataluña o los de cualquier otra parte que se están dando hoy sí de hecho es muy interesante porque hay un simbolismo que también yo quería mencionar y es el hecho de las máscaras si vos ves cuando las personas se manifiestan mucho se tapan la cara verdad ahora que estuvimos viendo los bloqueos en las noticias y en los otros países las personas se tapan la máscara porque es nosotros recurrir a este alter ego que estamos hablando del Joker verdad nosotros como bueno yo Verónica Fernando no me atrevo pero yo me pongo una máscara y quizás verdad entonces yo puedo ir a incendiar la nación sería la Joker sí es ese verdad digamos como también como seguridad que nos da el anonimato de alguna manera las personas tenemos siempre lo que yo mencionaba antes es un sentido de sobrevivencia entonces yo quiero hacer las cosas verdad no me atrevo a hacerlas porque tengo que asumir ciertas consecuencias pero tal vez verdad como si me puedo esconder un poquito puedo llegar a tener ese valor para hacerlos y también pues en muchos casos verdad hay gente que no quiere tener represalias para su familia para otras personas cercanas verdad entonces también por eso era el anonimato pero si esto que decía Sebas es muy importante porque de hecho yo creo que es el motivo del por qué censuraron tanto la película si las personas se dan cuenta que cualquier malestar los puede detonar verdad y se pueden justificar en ese detonante o en ese enojo entonces muchas personas podrían optar por verdad hay que ver que en el caso del Joker verdad y pues su detonante como ya lo decían los compañeros verdad en el metro fue una cuestión de sobrevivencia lo estaban atacando hubo violencia y esa sensación de poder de poder haberme defendido y de poder verdad salir airoso de una situación tan peligrosa le empezó a gustar y por eso fue que se digamos se transformó en quien terminó siendo pero también podemos ver que si nosotros no manejamos bien la información hay personas que tal vez un poquillo descaradamente pueden decir ah esto es lo que esta es la excusa que yo estaba buscando para actuar de esta manera de la que no me atrevida y eso es lo que podría resultar peligroso verdad a nivel social porque si todo el mundo empieza a tratar de tomar digamos las cosas por sus propias manos se descontrola no todos luchan por las mismas razones verdad entonces y todas las personas y las luchas sociales son muy subjetivas porque yo entiendo mi lucha de una manera y por más que vos tengas el mismo motivo que yo no lo entiendes de la misma forma entonces eso es verdad bastante este profundo y es de tener cuidado a nivel individual y social interesante las apreciaciones de Ayala comparando al Joker y el personaje de Arthur Fleck y Aquiles de Troya luego también don David nos pone más abajo me parece potentísima la comparación de los nuevos líderes políticos que son una especie de Joker producidos en el vientre en el vientre social de cada nación en virtud de un sistema capitalista que excede a estos estados nación también nos dice don David excelente comentario sobre el tema del despertar amanerado del personaje sobre lo que apunta don Roberto no lo veo jamás como lo que apunta el caballero de comunicación ahí se genera debate totalmente no podemos aduce que no podemos analizar el tema limitándonos a una visión heteropatriarcal don Rommel ah bueno don Tony Marín dice saludos quisiera solicitar al profesor Ayala se puede referir a la relación de Arthur Fleck con la promesa de Wright Mills además si le parece más atinado a la traducción de el comodín en lugar del guasón para la película en particular también don Rommel Sirias dice la película ilustra factores disparadores o detonantes los hay explícitos como cuando Arthur descubre que su madre lo engañó toda su vida y sutiles como cuando el personaje de Robert De Niro un comediante de televisión que Arthur admira lo expone y lo ridiculiza y finalmente Rommel Sirias también preguntó la construcción psicológica del villano a lo largo de la película es un buen ejemplo de cómo se construye el cine como obra de arte y deja expuesta una demanda ante la negligencia social y el desamparo institucional el Joker podría ser cualquiera de nosotros entonces tal vez hacemos una última ronda de izquierda a derecha comenzando por don Roberto cada uno con unos cinco minutos para continuar le agradecemos a todas las personas que se han mantenido ya hora y quince minutos en esta transmisión y sigue siendo un montón de gente así que les agradecemos de verdad nuestra sintonía si quiere comenzamos con usted don Roberto cinco minutos para su respuesta tal vez me dite un par de más de cinco minutos pero quería introducir un elemento antes que me parece muy importante decisivo para entender la película y su recepción social pero antes de eso como decía José si si Arthur si Joker es un monstruo es un monstruo producido por una sociedad perversa ojo y como acaba de decir me parece muy inteligentemente muy interesantemente Verónica lo que nos separa de un tipo como Arthur puede ser simple y sencillamente una máscara es decir la máscara que nos provee el anonimato podría desencadenar es un poco el efecto en un estadio de fútbol cuando la gente se diluye en la multitud y adquiere anonimato puede hacer cosas que normalmente no haría cuando está es la distancia que hay entre la vida privada y lo público me explico sería todo un tema en psicosociología que es el tema de cómo nos comportamos en lo público y en qué nos transformamos en lo privado que muchas veces es no visualizable hay dos cosas que son muy interesantes Arthur es un sociópata hay una discusión muy interesante sobre la distinción entre psicopatía y sociopatía la compañera es experta hay una diferencia sobre todo de génesis de origen la sociopatía es una sociogénesis de la locura Arthur es sobre todo un sociópata que acaba de tener una deriva psicopática a partir de sus condiciones pero lo importante acá es que podría no haber sido podría no haber sido por ejemplo lo que muestra que Arthur es un sociópata pero que pudo haber sido un tipo perfectamente normal pasa por cosas como por ejemplo que habría pasado si Arthur no lo despiden que habría pasado si Arthur no tiene un arma que fortuitamente alguien le facilitó en la situación del metro no habría matado a ninguno de los tres el payaso vengador anónimo no aparece no hay acogida social y por tanto Arthur no puede utilizar la acogida social como un mecanismo para suturar para reconstruir su fragmentada subjetividad me explico alguien podría decir bueno si no habría sido el episodio del metro habría sido otro porque estaba predeterminado pero no hay predeterminaciones hay gente que puede vivir toda su vida como Arthur Fleck Arthur Fleck pudo haber vivido toda su vida por ejemplo si no pasa lo del payaso él no descubre que es adoptado él tiene un vínculo con lo social me explico tiene elementos es un tipo maltratado resentido pero antes de que nazca Joker no ha roto todavía por ejemplo él tiene deseos de pertenecer fantasea con una novia inexistente fantasea con tener éxito como comediante fantasea con este fantasea con varias cosas ¿qué había pasado si Arthur tiene éxito un éxito mediano pequeño grande el que fuera cualquier grado de éxito como comediante no nace Joker no nace Joker no estaba predeterminado hay condiciones sociales entonces es muy interesante que claro enfrentado a la circunstancia fortuita y el hecho de haber asesinado a tres personas y ver la acogida social de un vengador anónimo esto le permite a Arthur una vía le abre una puerta que estaba cerrada hasta entonces que es conjurar su personalidad alienada fragmentada para reconstituirla sobre la base de una salida violenta no hay que ser ningún genio ni ser especialista en sociología o psicología o comunicación para saber que muchas personas para muchas personas en el mundo de la delincuencia organizada la violencia es una manera de reconstituir la estructura de la personalidad la autoestima buscar respeto por ejemplo los muchachos los muchachos y muchachas que participan en pandillas en maras como la humillación de la pobreza puede ser reconstituida a través de una vida delincuencial y lo último que me gustaría apuntar es la acogida social que tiene en la película el personaje del payaso vengador anónimo ojo que es una reacción tanto la salida que encuentra Arthur como la acogida que tiene tiene un elemento muy importante se da un marco despolitizado en un marco de despolitización por eso en otras discusiones en las que he participado analizando la situación de Chile de Costa Rica etcétera etcétera decía que mucha gente se reconoce se siente identificado con Arthur Fleck pero digo que es lo que como bien decía José y también Verónica finalmente Arthur es un monstruo finalmente es un tipo que no podemos reivindicar perdón Arthur no Joker pero qué es lo que nos permitiría evitar que el resentimiento y el malestar se canalice por la vía de la ira guasónica el problema que tenemos acá es que la ira guasónica es nihilista no construye es pura negación Arthur Joker no quiere construir nada quiere destruir tiene una deriva nihilista es una ira guasónica pero y como eso está latente en Chile en Cataluña el romperrompe en Chile fue fantástico mi compañera es chilena me explico entonces tenemos familiares en Chile y gente mayor que se siente insegura porque nos asusta ese nivel de violencia pero qué es lo que nos puede digamos proteger de esa ira guasónica bueno lo que explica ese desarrollo es la despolitización los niveles de retroceso en la conciencia política social de clase etcétera etcétera que hace con que la gente le dé una salida violenta a su malestar en vez de canalizarlo político-social y culturalmente en una vía constructiva por eso es que el Joker plantea el rechazo de la sociedad capitalista ¿no? en la capital del capitalismo en los años 80's pero no plantea nada sobre la reconstrucción el Joker no plantea ninguna salida positiva es pura negatividad y por eso no es un modelo a replicar ¿no? por eso lo que muestra la película no es revolución sino una mera explosión de resentimiento social ¿no? como también apareció un poco en el caballero de la noche ¿no? un poco al final ¿no? este resentimiento contra los banqueros por no hablar de la primavera árabe es pura catarsis pero sin salida positiva histórico-socialmente y un poco de eso también vemos termino con lo que pasa en Ecuador en Chile un poco conversaba con algunos colegas lo que vimos hace un par de semanas en Ecuador hace 40 años habría planteado un escenario de una revolución político-social pero hoy esa salida positiva parece bloqueada porque la gente no consigue ver una salida por la positiva entonces hay protesta quiebra-quiebra hay rechazo de lo que hay pero no hay claridad sobre qué poner en su lugar y ese es el dilema que deja abierto en la película ¿cómo transformar el malestar social en construcción reconstrucción político-social y cultural de la sociedad y no en una mera explosión de ira guasónica fragmentada postmoderna puntual inconducente etcétera etcétera gracias José tus apreciaciones a esta altura ya de la de la de la transmisión sí bueno desde el punto que se ha tratado acá de el movimiento que surge también pienso mucho y lo que decía Verónica de usar una máscara por ejemplo me acuerdo mucho del movimiento de Anónimos que también se inspira un poco en la película también de Vive for Vendetta este que pues es un movimiento verdad que surge como respuesta a un descontento social yo digamos veo a Arthur Fleck como una persona que que está haciendo un esfuerzo legítimo por encajar en la sociedad es decir él es feliz yendo por ejemplo al hospital a alegrarle la sonrisa a alegrar a los chiquitos por ejemplo él digamos trata de encajar cuando está en el club de la comedia y no entiende los chistes pero se ríe porque él quiere encajar con la gente que está alrededor o sea no es una persona que está indiferente y yo no sé bueno tal vez ahora Verónica nos podría decir yo siento que el director o el guionista mezclan muchos trastornos mentales mezclados que que en algunos casos son excluyentes inclusive entonces este es interesante tal vez este referirse a ese punto también este a mí me parece que sí digamos es la sociedad la que termina empujándolo hacia un punto donde no hay regreso este y es muy triste también lo pienso en el sentido de cómo empatizamos nosotros también con la gente que tenemos alrededor es decir muchas veces y yo no sé por ejemplo me acuerdo en mi barrio al famoso Toñito en Cartago que es este personaje ya de la cultura popular casi también como la gente le hacía bromas digamos cómo la gente le hace bullying digamos también otros personajes como el famoso Chango también de Cartago son personajes que la gente son personajes que tienen problemas mentales pero la gente no los entiende Marito Mortadela exactamente la gente no comprende y muchas veces se presta para la burla ¿verdad? entonces la gente a veces sin querer creyendo que estás haciendo partícipe al otro pero no sabes si ese bullying también le puede afectar digamos vemos en esta película que Arthur es la persona que más recibe violencia en toda la película él es el el foco de recepción de la violencia más cruel y este cuando él tiene aceptación el único momento en que tiene aceptación es cuando cuando ya se ha convertido ¿verdad? en este en este personaje que es el Joker ¿verdad? hasta ese momento él se siente validado se siente valioso y este no pues agradecer el espacio y y creo que no no tengo mayores apreciaciones que agregar perfecto también tenemos la intervención acá de Marisol Cortés Rojas que pues está con nosotros y que ha sido la productora de esta de esta transmisión así que contanos Marisol que que inquietudes te surgen luego de esta rica discusión que hemos tenido por acá Sí Sebas este bueno yo tengo como como parte del público este varios apuntes acá que me llaman mucho la atención respecto a lo que decía Vero sobre la risa al principio ¿verdad? este la risa este mucha gente me ha dicho pero es que esa risa no era risa era llanto también ¿verdad? en determinados momentos uno lo puede puede ver en la película que él en realidad no quería reír sino quería llorar entonces este esto me parece que es también es producto de la violencia que se vivía que se vive alrededor de él ¿verdad? este hay bueno pues hacerle la siguiente pregunta que si en la sociedad hay ya como psicóloga ¿verdad? hay bastante incomprensión hacia esta población saber digamos como algún dato alguna algún dato a nivel nacional sobre sobre esta población y cuáles son digamos básicamente las cosas como se les se les recrimina en la sociedad o se les excluye también este para allá la verdad si estas personas las personas que no entran dentro del estándar de la normalidad ¿verdad? entre comillas este no son útiles para la sociedad capitalista que él habla ¿verdad? y si la violencia de la película no es más que o sea más que lo que quiere reflejar la película es la violencia de toda una sociedad ¿verdad? porque como vemos en la peli podemos tener uno o dos o cuántas personas no hemos vivido violencia de uno o dos o tres personas en nuestra vida pero sabemos que el resto de la sociedad puede ser que no o el resto de la sociedad nos acompaña o más bien sanciona todo este tipo de cosas pero parece que en la película más bien se ve al revés ¿verdad? como que es toda la sociedad y al mismo tiempo la situación con la mamá ¿verdad? que uno puede decir que perfectamente la mamá es lo último que usted pensaría que lo puede traicionar o te puede mentir o te puede hacer daño y vemos que en la película hasta la mamá de él ¿verdad? al final se ha adoptado ¿no? es la mamá y él siempre digamos para mí los únicos trazos de felicidad realmente fueron cuando bailaba con la mamá por ejemplo entonces y para José la pregunta es ¿habrá como muchos fiebres del Joker o de los cómics que quedaron insatisfechos con la película? y si esto puede ser si los cómics al final son un escape de la realidad de las personas si al ver tal vez una realidad muy latente más bien esto produjo que la gente no le gustara ¿verdad? que esperaba más bien salirse de todo esto de esta locura que es la sociedad en realidad y salirse de eso y ver una película que te distraiga totalmente entonces puede ser que a mí me parece que cuando yo fui a ver la película yo siento que la gente salió callada o sea no sabía ni qué decir ni qué hacer y sobre todo en la parte que matan al presentador de televisión esa fue la parte en que todo el mundo se quedó como en shock no sabía ni qué hacer o sea la gente yo creo que al final mucha mucha gente el público no esperaba este tipo de película gracias gracias y en términos prácticos bueno pero tenés más espacio porque pues por supuesto has tenido menos participación no has tenido la última participación y partiendo de que hay dos preguntas para nosotros de verdad les vamos a dar un minuto a cada uno para este y agradecemos de verdad que todavía hay una enorme cantidad de personas que llevan hora y media metidas en este debate y de verdad este pues ha sido un agradecimiento enorme por la participación y el interés que ha generado este tema así que adelante Vero para que puedas también contarnos más desde esta visión psicológica que es tan importante para entender este fenómeno social y esta película con respecto a lo que decía Mari de lo de la risa sí fue de hecho de las cosas más llamativas verdad todo el estudio que Phoenix tuvo que hacer sobre este síntoma porque es un síntoma y como vos decís bien él lo interpretó de manera tan magistral que realmente cuando está en el metro y él ya se le acercan los barabucones y él se ríe pero con ese llanto de miedo de frustración de que otra vez no verdad yo realmente no tengo datos verdad a nivel de país como te decía bueno como yo decía al principio verdad se llama síndrome pseudovulvar o también le llaman la lavabilidad emocional o incontinencia afectiva tiene varios nombres y tal vez por lo que yo mencionaba verdad que no solamente se manifiesta con la risa también con el llanto entonces bueno en el personaje en particular había una mezcla verdad de estos dos sentimientos verdad o estos dos síntomas que un ser humano puede expresar ante una situación que le genere miedo frustración etcétera verdad yo quería mencionar algo que me llamó poderosamente la atención verdad cuando yo veía la película y cuando él llega donde la señora a la trabajadora social y él ya la señora le va a decir que el programa se cierra y él está hablando y ella verdad él le dice usted no me está escuchando y qué importante eso verdad porque uno como trabajador de la salud pública tiene que hacer bien su trabajo y no solamente como verdad una persona que trabajaba en psicología en psiquiatría medicina trabajo social etcétera yo creo que como ser humano nosotros debemos ser empáticos porque cuando una persona realmente está sufriendo el poder escucharlo hace una diferencia monumental aunque las personas no lo crean el hecho de que usted le puede decir está bien nada más hable desahogues es más usted ni siquiera tiene que decir nada muchas veces hay personas que lo único que quieren es o llorar o que los escuchen verdad o simplemente sentirse acompañado entonces eso a mí me llamó mucho la atención que estuviera tan evidente porque es muestra de los sistemas de salud no solo de Costa Rica de todo el mundo lastimosamente eso es parte del síndrome del burnout que tienen muchos trabajadores que valga la redundancia trabajan con personas en este tipo de ambientes verdad en psiquiátricos o en sistemas de salud públicos y sistemas de bien social y es importante que las personas hagan conciencia de que hay veces que por ejemplo en la caja ponen una cita de psicología cada mes o cada dos meses y usted llega a la cita después de dos meses para que la persona que le está atendiendo ni siquiera le ponga atención es algo bastante que causa mucha frustración con respecto a lo que mencionaba José de los múltiples como padecimientos primeramente lo de la risa es una cuestión neurológica es una respuesta que ya él no puede controlar pero además hay una clara depresión que es lo que hace que él tenga tanta apatía día a día con su trabajo con la enfermedad de su mamá con esta frustración porque no puede ser el comediante que quiere ser y porque hay una lucha interna donde él quiere hacerle caso a eso que su mamá le trató de decir de que tenía que poner una buena cara y su mejor sonrisa todos los días y hay una lucha interna porque él no quiere no lo siente sus neurotransmisores a nivel físico y neurológico y biológico su cuerpo no puede responder a una felicidad que no puede experimentar porque su ambiente no se lo permite y nosotros somos seres integrales entonces la mente no se puede separar de la parte biológica y si usted no tiene experiencias que le causen felicidad sus neurotransmisores no pueden hacer el trabajo entonces es bien verdad difícil poder asumir esa situación de ponga una buena sonrisa y siga adelante además de eso pues también verdad se representa como decía el doctor verdad la sociopatía que él va adquiriendo ¿por qué? porque él pierde el contacto con la realidad como ya lo mencioné y estas alucinaciones constantes hacen que ya él empiece a encarnar verdad a este personaje el Joker y a disfrutar de esas cosas que no se permitía disfrutar antes ¿por qué? porque a nivel de psique verdad nosotros bueno decía Freud que nosotros tenemos el ello el yo el super yo entonces el ello es el placer el super yo es como la norma la regla lo que nos dice que tenemos que hacer y el yo es el que media en el medio valga la redundancia verdad entonces el yo de Arthur estaba tembeleque verdad estaba cansado de ese super yo necio que le decía mire tiene que ser feliz tiene que ser bueno tiene que ser esto y de pronto viene el ello que siente placer que le hicieron pelota le hicieron una página en el periódico y lo llamaron casi que héroe verdad por haber combatido el sistema y ese yo perdón y ese super yo se disparó y ese super yo y ese ego tan fuerte es lo que se convierte en el Joker verdad entonces es muy interesante todo como se va transformando y este ya también para ir cerrando lo otro que yo quería decir es que nosotros como seres humanos tenemos digamos que alternativas para responder a las circunstancias que nos pasan verdad la película es la primera película que se basa el 100% en un villano verdad que es el Joker pero se supone que bueno sin villano no hay héroe y sin héroe no hay villano se supone que el Joker no es nada sin Batman y Batman tampoco sin Joker y en las escenas finales verdad pues se ve cuáles los que somos seguidores del cómic cuál es el origen de Batman porque en esa revoluta social es donde se mueren Thomas Wayne y Martha Wayne y queda Bruno verdad o Bruce chiquito de 8 años anonadado viendo cómo matan a sus padres entonces a raíz de ese evento en todos los cómics verdad es que él decide ser Batman entonces si lo quisiéramos enfocar desde dos perspectivas está la perspectiva de tener una pérdida tan significativa un evento tan traumático que te puede destrozar la mente y que realmente a Batman se le destroza lo que pasa es que desde la perspectiva o desde la dualidad que el universo de DC trabaja verdad se supone que Batman Batman es el bueno y el Joker es el malo verdad pero desde las herramientas emocionales que tiene Bruce Wayne él decide verdad pelear contra el crimen desde la forma de Batman entonces que es una manera pues más positiva por así decirlo y el Joker también tuvo condiciones terribles de vida pero las enfocó de manera negativa entonces está como verdad como esas dos perspectivas que ofrece la película de ver la historia de Bruce Wayne no se desarrolla pero como te digo los que seguimos el cómic sabemos qué es lo que pasa con Bruce entonces es eso nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de tomar decisiones que el ambiente nos determina mucho sí en ese sentido a veces yo me debato de si tenía razón ruso o no verdad si nosotros nacemos buenos si es la sociedad que nos corrompe o si por el contrario verdad ya nosotros venimos defectuosos como dice mucha gente y la verdad es que es muy complicado porque los seres humanos bajo las circunstancias correctas podemos hacer grandes cosas y bajo las circunstancias equivocadas podemos todos ser un Joker muchísimas gracias Verónica Fernández pues de la UNED y pues por acompañarnos en este foro y este tenemos un cierre un minuto Roberto un minuto José yo sé que es difícil resumir pero pues nos toca este así que adelante don Roberto si el problema es la humillación social Joker Arthur Fleck son personajes ficticios Joker está extremado es un personaje extremo porque es un un personaje ficticio para beneficio de la historia pero lo interesante sociológicamente es que más que Joker es Arthur porque Arthur es un tipo aplastado socialmente humillado sumido en la fragmentación social alienada y el problema fundamental es cómo ese malestar esa humillación se transforma en violencia y evidentemente no se va no pasa por multiplicar los gabinetes de asistencia psicológica o la ayuda social sino que en realidad pasa por ni tampoco por la ira aguasónica sino pasa por un cambio en la estructura social que conjure estos fenómenos que evite generar un marco societal sano que enriquezca la vida y no que la fragmente y obligue a ciertos individuos a una deriva autodestructiva y destructiva yo creo que Verónica insistió en una cosa muy importante nosotros siempre tomamos decisiones siempre hay un marco de decisión el problema es que Arthur se enfrenta gente como Arthur la gente humillada la pobreza es humillante se enfrenta marcos de decisión muy estrechos no es decir si uno ve en la película por ejemplo Arthur decide dejar a Joker nacer y desarrollarse pero Arthur no tiene muchas opciones y así como Arthur no tiene muchas opciones ese es el problema de la libertad que depende de la posición social de los individuos por ejemplo Bruce Wayne tiene muchas más opciones Bruce decide transformarse en Batman para ser un vengador ambos son vengadores pero uno está del lado bueno y el otro del lado malo pero ese lado bueno y ese lado malo lo definió el poder social por eso son alter egos por eso son alter egos entonces la diferencia fundamental entre Bruce y Arthur no es que uno patee para el lado bueno convencionalmente y el otro para el lado malo sino que Bruce tuvo y tiene muchas más opciones y Arthur tiene muy poca los pobres de este mundo tienen muy poca opción y a eso se refiere el tema de Ryan Mills con la imaginación sociológica Arthur tiene muy pocos recursos para decidir pero no solo materiales sino culturales emocionales entonces Arthur entre su pobreza material y cultural no tiene capacidad para poner su situación en contexto histórico social la señora de la asistencia social le dice si vamos a cerrar porque ni tú ni yo les importamos a ellos ella tiene una perspectiva social Arthur no porque finalmente ella es una empleada pública tiene un salario tiene una cierta estructura social es una vida de porquería iba a decir de mierda pero no se puede decir en este medio tiene una vida de porquería pero al menos tiene un trabajo que se yo una familia Arthur no tiene nada y después que pierde a la madre después que se desencanta no tiene nada entonces claro Arthur no tiene recursos ni siquiera puede colocar su vida en perspectiva histórico social así que solo le queda ese perdón esa ruptura psicótica que le hace desencadenar una pulsión destructiva tanática que se yo y es vehicular su resentimiento no indistintamente porque no sale a matar a cualquiera sino aquellos que él considera es una ida vengativa aquellos que él considera que tienen alguna relación con su situación dolorosa él quiere vengar su propia trayectoria de vida no quiere cambiar la sociedad porque no tiene imaginación sociológica valga el comercial de la disciplina muchísimas gracias don Roberto y José contanos tus reflexiones finales de esta discusión sobre la sobre la pregunta que apelan hacia mí que es sobre el tema de los cómics realmente he hablado con conocedores de cómics solo cuatro personas que son realmente conocedoras de cómics sobre esta película y dos de ellas me dijeron que están fascinados digamos que les gusta el tratamiento que se da del personaje en la película pero los otros dos parten un poco de que es una película muy buena y yo me afilio un poco a esta perspectiva parten de que es una película muy buena pero no es una película necesariamente de los cómics simplemente es una película que utiliza el recurso de los cómics para sus efectos ya sea publicitarios es decir inclusive siento que la escena del asesinato de los Wayne por ejemplo que es una escena que hemos visto pero en todas las películas en todos los productos que se hagan de Batman hasta la saciedad verdad yo siento que las metieron ahí como un poco a la fuerza solo como para decir mira aquí está Batman aquí está esto es Batman esto es el universo de Batman pero yo siento que que no que no la película y yo lo dije al principio podría tener otro nombre que la película igual resulta y insisto y que no quiero que se malinterprete para mí es una película muy buena extraordinaria con unas actuaciones impresionantes pero yo no la siento que sea como una película del universo de Batman creo que que se bebe de esas cosas y bebe de muchas otras cosas bebe también de lo mencioné en algún momento de Taxi Driver de películas de Martin Scorsese pero no me parece que sea algo algo del universo de Batman eso es más o menos lo que podría decir sobre ese tema y como les dije he conversado con estas cuatro personas a dos de ellas les ha gustado mucho este el tratamiento y estas cosas las dejan pasar pero las otras dos personas y yo pensamos que que es una una película que podría llamarse de otra forma y seguiría siendo una buena película nada más una opción es que el final de los Wayne que conocemos es la versión desde arriba desde la élite esta versión de quien era Thomas Wayne es la versión desde los de abajo en realidad era un millonario que detestaba elitista aristocrático que detesta eso sería más eso estaría más cerca de la verdad de la realidad social sí, sí, claro y es una película también que es ambigua en muchos temas es una película en la que no sabemos si este Thomas Wayne que nos están presentando es la visión de Arthur Fleck o si es la versión real es decir como lo ve Fleck como lo ve Fleck puede ser que en la vida real Thomas Wayne siga siendo el filántropo y siga pero no lo sabemos bueno además entre todo lo que yo leí decía que por ejemplo podría ser este Thomas Wayne el papá realmente de Arthur Fleck porque él podía manipular el medio para poner los papeles de adopción porque no tenía sentido que a una persona enferma psicótica como la mamá de Arthur le dieran un niño en adopción por ejemplo eso quita todo verdad como la lógica y el sentido de esa situación y porque él tuvo esa infancia tan fea entonces que él pudo haber bajo su poder verdad manipulado las circunstancias para que se creyera que sí que era un niño adoptado pero que al final sí había tenido una aventura con Penny porque en la foto que ella tiene dice tu mejor sonrisa y WW verdad en OTW Thomas Wayne entonces verdad deja muchas cosas ahí como al aire y yo una vez quería hacer una mención pequeñita de lo que preguntaban de que si los cómics verdad ayudan como a desvincularse la realidad o eso yo pienso que bueno a mí me gustan mucho en general y pienso que el ser humano necesita eso necesita poder esparcir su mente a otros mundos a otros universos a otras realidades y pensar en diferente porque a veces si uno está encerrado en una sola realidad es un poco tedioso verdad y que lo diga Artur por lo mismo tenemos novelas tenemos películas tenemos cuento y desde las épocas verdad desde los griegos verdad que había teatro y había todo esto porque la imaginación del ser humano es increíble y nosotros tenemos el poder de creación entonces yo creo que ese poder de creación hay que explotarlo y hay que verdad permitirle al ser humano soñar soñar muchas cosas que tal vez no podemos hacer en el plano real y desde el punto de vista social perdón desde el punto de vista objetivo muchas de las cosas quedamos por sentadas como como hechos en realidad no son verdades objetivas son construcciones sociales desde que un papelito vale dinero y que esos 100 mil colones 10 mil colones equivalen a algo desde eso hasta creer que hay 51 mil 100 kilómetros cuadrados de terreno que se llaman Costa Rica y son un país o sea todo eso son construcciones sociales religiones ideologías todo que son construcciones que hacemos como humanidad historias que contamos para darle un orden a la sociedad y que nos distancian como seres de cualquier otro ser de la creación entonces ¿por qué no también tener esas historias y además hasta es terapéutico porque todas muchas de esas frustraciones que las personas no saben cómo manejar muchas veces escribiendo se proyectan digamos en esos personajes que se crean entonces de manera digamos que hasta curativa resulta en muchas oportunidades sí lo que pasa es que hay que tener cuidado con la distinción entre construimos la realidad pero esa construcción da lugar a un mundo que efectivamente existe y en el cual a muchos les va muy mal por ejemplo en Chile la protesta social responde a una realidad objetiva construida colectivamente e interpretada de muchas maneras obviamente si uno le pregunta por ejemplo el señor Piñera cree que todo lo que está pasando en Chile lo dijo es producto de infiltrados chavistas bueno esa es la representación que él se da pero la realidad chilena es que el 50% de los trabajadores gana menos de 500 dólares ¿no? en un país con una tremenda desigualdad social entonces construimos el mundo y operamos y vivimos en ese mundo ¿no? el mundo es una construcción pero es un mundo real para nosotros que lo heredamos y que podemos transformarlo bueno concluimos así este debate esta discusión riquísima que hemos tenido acá en Onda Uned el último dato que vi hace más o menos 15 minutos es que había 650 personas que habían ingresado a ver esta transmisión así que de verdad agradecemos toda la participación que ha habido y llama la atención que todas estas por ejemplo en los movimientos sociales si Venezuela tuviera la capacidad de infiltrar Ecuador y Chile en menos de dos semanas no estaría como está y vemos como se hacen el montón de historias sociales y como esta película se refleja también en lo que estamos viviendo en todo el mundo yo no sé si es coincidencia o qué pero que esta película surgiera en medio de tantas protestas alrededor del mundo realmente es impresionante y como nos nos tira la cara la realidad como lo decían muchísimas gracias sobre todo a Marisol Cortés Rojas que fue quien nos trajo a todos acá a debatir este tema y muchísimas gracias a la participación de Verónica Fernández Quesada a José Alberto Navarro Gómez y a Don Roberto Ayala Saavedra este pues por haber sido parte de esta transmisión especial de Onda Unida muchas gracias por la invitación y despedimos así esta señal de Onda Uned síganos sintonizando de lunes a viernes a las 7 de la noche a través de la 101.5 FM de Costa Rica Radio o el canal 13.3 de la Televisión Abierta Digital y también a través de Onda Uned.com y el Facebook de Onda Uned Instagram y demás redes sociales hasta luego y muchísimas gracias 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 y